Hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de web fanático en este vídeo vamos a continuar con el curso de Ionit y vamos a ver cómo podemos trabajar la parte del header y del footer en primer lugar como no si queréis crear un nuevo un nuevo proyecto de Ionit recordar que la sintaxis es Ionit start el nombre que queremos darle a nuestra aplicación y en este caso podemos utilizar bland tabs en este caso como queramos de acuerdo si queremos utilizar pestañas vale una vez que debemos a enter nos empezará a descargar todos los archivos necesarios para empezar con nuestro proyecto yo no voy a hacerlo porque ya tengo un proyecto creado vamos a irnos primero al navegador para que veáis un poquito cómo queda vale ésta sería la parte del header y la parte del footer si nos vamos a la documentación de Ionit vemos tanto en la parte del header como en la parte del footer que tenemos varias opciones para poder utilizar dependiendo el color que queramos utilizar vale lo que cambia realmente es la clase que vayamos a utilizar vale entonces lo importante aquí es saber qué clase queremos utilizar para ir un poquito más rápido de igual manera vamos a utilizar un footer podemos utilizar también un subheader en este caso que bueno únicamente pues cambiaría un poquito lo que es la clase vale ponemos un titel la dinámica sería la misma que en el header vale parece ser un subheader y por otra parte utilizaremos un footer vale como veis aquí y en el ejemplo que sale por parte de un header y por parte de un footer vamos a ver vamos a poner esto en pequeñito y vamos a ver el código un poquito a fondo como ya vemos aquí tenemos trabajamos con el IonPan en este caso y con la clase var header varcan si nos vamos a la documentación vamos a ver que tenemos aquí varcan de acuerdo en este caso únicamente cambiamos la clase lo demás sigue igual un h1 podemos utilizar un h2 un h3 por eso ningún problema pero es importante con la clase titel para poner el nombre que nosotros queramos y cerramos la etiqueta h1 por otra parte vemos que tenemos el contenido que sigue siendo hola mundo y cerramos IonContent por último vamos a poner un div class en este caso va a ser footer balance con el título footer como bien vemos en el ejemplo vemos que automáticamente sale el footer de acuerdo sin ningún inconveniente sólo poniendo la parte del footer como vemos aquí vale copiamos este pequeño código y podemos utilizarlo como footer de acuerdo bueno espero que os haya gustado practicar sobre todo las etiquetas para que sean más amigables y os sea más sencillo poder empezar a trabajar con este framework que creo que es bastante potente y sobre todo agiliza mucho el tema de de la programación de acuerdo gracias a a todas las opciones y herramientas que nos provee este este framework bueno pues espero que os haya gustado el vídeo y como siempre nos vemos en el siguiente vídeo tutorial y y y y y y y